... Vigo Mortensen nació en Nueva York y pasó su infancia en Argentina, donde se despertó su pasión futbolera por San Lorenzo de Almagro. De padre danés y madre estadounidense, Vigo participó en más de 30 películas y fue nominado al Oscar por su actuación en Promesas del Este. Bajo el nombre de Sam Loomis, puede decir que se alojó con Julianne Moore en el motel de Norman Bates y que combatió con orcos en El Señor de los Anillos. En la página oficial de San Lorenzo, escribe impresiones tituladas Sobrevuelos, donde su pasión cuerva se mezcla con el cine y la literatura. Ahora, señoras y señores, con nosotros Vigo Mortensen. Bueno, en primer lugar te felicito por la convocatoria. Bueno, gracias por venir, sé que tuvieron que madrugar un poco, ¿no? Y bueno, vos sabés que siempre en el programa vienen alumnos, general alumnos, a veces son profesores también. En este caso son bastantes los grupos. Taller Pura Palabra, Periodismo de Avellaneda, de la Universidad de Avellaneda, Artes Audiovisuales también de Avellaneda, Imagen y Sonido de la UBA, Taller de Teatro de María Julia Moreno, que son de una persistencia, de una presencia constante aquí. También de la Escuela de Teatro de Agustín Aleso. Muchos alumnos de teatro. Fraternidad del Sur. Taller de Periodismo de Soldati, de la Villa 31, del periódico Mundo Villa. Voluntario Sin Frontera, ahí está, respondo la pregunta que había hecho antes. Y la CLAC, la Escuela de Cine de Eduardo Ruderman. ¿Está Eduardo Ruderman o no? Bueno, saludos para Eduardo. Bueno, bienvenido. Gracias. A esta que en definitiva es tu tierra, ¿no? Bueno, me crié acá, sí. ¿Te criaste acá? Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, llegaste con tu papá, es... Mi papá es de Dinamarca, mi mamá es de Estados Unidos, pero él consiguió trabajo acá y yo tenía unos dos años, dos años y medio por ahí. Y, bueno, no tuve elección en el tema, ni lo tuvieron mis hermanos. Vinimos con ellos y cuando se separaron mis padres, mi papá se quedó acá. Y yo a los 11 años me fui con mis dos hermanos y mi mamá de Estados Unidos. Sabés que no es una inmigración ni una presencia común en la Argentina. Dinamarquese sí ha habido una corriente inmigratoria importante. Sí, en el sur de la provincia hay mucho, ¿no? En Tandil. Tal cual. Mi papá, cuando se casó con mi mamá, se mudó a Estados Unidos, ahí nací yo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y él se crió en el campo, en Dinamarca, ¿no? Entonces consiguió trabajos varios en Sudamérica. En Venezuela estuvimos un año también, pero casi todo el rato, hasta que yo tenía 11 años, estuvimos en Argentina y él trabajaba en cosas, digamos, rurales, ¿no? Vinculadas a la agricultura. Y allí nace una de tus grandes pasiones, como lo testimonia ese escudito que tenés. ¿De qué barrio vivías? Vivíamos por el centro, yo no vivía en Boedo, pero estaba pendiente de Boedo, digamos, sabía que estaba ahí la cancha. Nunca estuve adentro, nunca, nunca pude. Claro, pero sos joven, digamos, en términos de lo que era... Sí, me fui antes de poder ir a ver un partido ahí, es una lástima. Pero por cabal, cada vez que vengo, o sea, pasaron 20, 25 años cuando me fui antes de volver. Y desde entonces, siempre, al llegar, lo primero que hago, yo llegué ayer a las 5 y media de la mañana o así, y el señor que me trajo al centro de Seiza, le pedí que hiciera un desvío. Entonces, siempre me bajo ahí en la avenida de La Plata y camino las 2, 3 cuadras enfrente del supermercado ese y me subo al auto y sigo para ver si se cayó. Sigue estando además una empresa de hamburguesas, digamos, o sea, es como que cayó la electrónica. Sí, sí, bueno, hay de todo, pero... Bueno, yo soy de San Lorenzo también. Sí, me enteré. Te felicito. Bueno, pensé que podemos compadecernos juntos. En los medios, me parece, bueno, periodistas y eso, somos pocos, pero valientes. En el rodaje de esta película todos tenemos un plan, solo había un señor que estaba en el equipo técnico, que vigilaba los camiones y las cámaras y cosas. Era el único. El único inteligente en todo un equipo. Igual la película salió bastante bien a pesar de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Salió bien. Yo la vi, la vi hace poco y es muy interesante. Hay una relación entre tu juventud argentina porque... Si hay algo que uno observa en tus películas, en tus elecciones, porque vos sos un actor que elige a los personajes. Dentro de lo posible. O sea, la gente tiene una impresión de que los actores, sobre todo los actores que tienen ya una carrera, que son más o menos reconocidos, que tienen la posibilidad de elegir cualquier cosa que quieran hacer, pero no es así. Lo que sí podemos decir al principio de la carrera, como al final, es no a algo. Sí se te ofrece la cosa, ¿no? Pero a veces es difícil cambiar de rumbo como actor, ¿no? Si te tienen imaginado como un cierto tipo de personaje que haces esta cosa bien, es difícil probar otra cosa. A mí me interesa probar personajes diferentes, desafíos diferentes y eso a veces cuesta, tenés que convencer a la gente. O sea, que no siempre podés elegir todo. Es cierto que después de... bueno, sobre todo después del éxito que tuvo el Señor de los Anillos, yo y los otros actores tuvimos mucha más posibilidad de... más cosas para elegir, para leer, para tomar en cuenta, ¿no? Pero no te ofrecen todo. Y después tenés que tener suerte, podés elegir un guión que es muy bueno, con elementos buenos, director, reparto y no sale bien la cosa, nunca se sabe. Es un poco... es como... bueno, esta película se llama Todos tenemos un plan. Y gente piensa que los planes son cosas fijas, ¿no? Que planeás tu vida y que vas a hacer un viaje, vas a ir por acá, por allá. Los planes casi nunca salen como uno los imagina. Yo creo que los planes son más bien como sueños conscientes, ¿no? Y nunca se sabe. ¿Vos tenías el plan de ser actor desde joven? No, no. O sea, me gustaba ir al cine. Iba mucho con mi mamá cuando era niño acá en Argentina. A ella siempre le encantó ir al cine. Y en el colegio también yo miraba películas, me gustaba la tele, como cualquier niño. Pero nunca se me ocurrió hacerlo, me hubiera dado mucha vergüenza intentarlo, ¿no? En Argentina no estudiaste actuación. No, hice... bueno, el primer papel que hice, yo tenía como ocho años en colegio, y hice la parte trasera de un dragón. Pero aparte tenía que rugir un poco y eso, pero no era un desafío muy grande, muy caluroso ahí debajo de la tela esa, gris, creo que era. Pero no, no, no. Y tampoco en Estados Unidos, tampoco me interesaba ver teatro y cine y eso, pero no. Llegué bastante tarde a la idea de que esto podría ser algo para probar. Y cuando lo probé pensé, bueno, puede ser una cosa más, a ver qué pasa dos, tres años, cinco, y después pruebo otra cosa. ¿Dónde fue? ¿En Dinamarca? Fue en Nueva York. Nueva York. En Nueva York. ¿Fuiste a Dinamarca después de Buenos Aires, dijiste? Sí, viví unos años ahí. La verdad es que fue en Dinamarca que empecé a pensar de otra manera, con respecto al cine, al teatro, que en vez de solamente ver cuentos en el cine o en el teatro, como espectador que después habla con los compañeros, con los amigos y discute, bueno, me gustó, no me gustó, como entretenimiento. Empecé a preguntarme cómo hacen esto, cuando hay una película muy buena, sobre todo cuando empecé a ver cine de autor, digamos, y películas que no había visto, ¿no? A los 20 años, por ahí, empecé a ver películas de Dreyer, de Dresson, italianas, japonesas, de todo. Y había actuaciones, momentos, que me impresionaron tanto que empecé a preguntarme cómo se hace esto, que yo pueda sentir que esto es verdad, que me conmueva, que me haga pensar en mi vida de otra manera, al menos, digamos, por una hora después, a veces días, ¿no? Y lo pensás el día siguiente. Y esto qué, bueno, ¿esto qué vínculo tiene con mi vida? Y a lo mejor tengo que mirar las cosas de otra manera. ¿Cómo es que lo hacen así tan bien a veces? Entonces, por curiosidad, cuando fui a, volví a la ciudad de Nueva York, de Dinamarca, porque tenía una novia que decidió irse para allá, entonces yo la seguí. Y pensé, voy a probarlo acá, que no conozco a nadie, y si lo hago muy mal, no importa, ¿no? Y ahí empecé. Probé y, por suerte, tuve un maestro muy bueno ahí, Warren Robertson, se llama. Y empecé a estudiar ahí, en un taller de teatro, y él le dijo, debería seguir con esto, porque tenés cierto talento, tenés posibilidades. Seguramente, si hubiera sido otro maestro, hubiera dicho, no, estás loco, no sé lo que estás haciendo. Porque yo no tenía mucha información, no tenía ninguna formación, motor, ¿no?, en ese momento. Pero, no sé, nos hace falta a todos, me parece, alguien que nos dé un poco de confianza, ¿no?, que nos ayude, que nos empuje un poco. Y también soy un poco terco, la verdad, soy un poco testarudo. Entonces, cuando no me salía la cosa, los primeros años, seguí, porque sentía curiosidad, ¿no?, cada vez más, cómo se hace. Yo creo que también puedo hacer esto, quiero probarlo, me interesa ver cómo es la cosa. Y, para mí, lo de hacer cine, a veces teatro, es un aprendizaje que nunca termina, es interesante. Ves una película y te puede cambiar la idea de lo que es el cine, lo que es la actuación, las posibilidades, ¿no?, de qué tipo de cuentos se puede contar, cómo se puede demostrar un sentimiento de una manera diferente, más real, más de verdad, ¿no? Todas esas cosas, si uno quiere, uno puede seguir aprendiendo, es un oficio lindo para eso. En general, la formación del actor está ligada a la actuación escénica, ¿no? Recién en los últimos tiempos hay todo un estudio específico de actuación en cámara. ¿Cuál es la diferencia para vos? En mi experiencia, no hay tanta diferencia. No debe haber. La construcción, sobre todo, del personaje, es igual. Sí, claro, que si estás en un espacio grande, sin micrófono, tenés que proyectar más. Pero aparte de eso, y a veces tenés que estar obviamente consciente de los gestos o tu posición, ¿no?, para que se vea lo que está ocurriendo, pero eso también para la cámara. Si yo me lo creo como actor, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, si están pasando cosas, si estoy pensando cosas, sintiendo cosas de verdad, aunque vos no sepas lo que son, si yo me lo creo, es más posible que te lo creas vos. Y eso va para el teatro y el cine, igual. Yo, el año pasado volví al teatro, hice una obra de Ariel Dorfman, ¿no? ¿En dónde? En España, en Madrid. Ah, en Madrid. Purgatorio se llama. Se basa en parte en la mitología griega, ¿no? Bueno, en Hazón y en Medea. Es un hombre y una mujer que se pelean durante una hora y 45 minutos. Discuten, tratan de perdonarse. No es muy original, en principio. No, no, no. Lo vemos todos los días en casa, ¿no? No, pero fue muy interesante hacerlo y me di cuenta que no era tan diferente. Primero el miedo de salir y no es una toma que pueden cortar y empiezas de nuevo. Si falla algo tenés que solucionarlo. No hay thread, claro. Claro, pero eso es divertido. Yo lo veo así el cine también. Cada toma para mí es como tirarte al vacío y a ver qué pasa. Confías en la preparación que hiciste y sobre todo en tu compañero, tu compañera, ¿no? De actuación y en el texto. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando con Vigo Mortensen. Ya sabemos que el primer papel escénico fue la cola de un dragón, ¿no? Sí. Un éxito. Elogiaron mucho el trabajo de la cabeza del dragón. Sí, sí. Era más grande, más alto el chico. Más destacado. Yo estaba acá. ¿Y cuál fue tu primer película? ¿Tu primera participación en una película? Yo recuerdo psicosis. Bueno, la primera, donde salí, donde no me dejaron en la sala de montaje, fue... Único testigo de Peter Weaver. Ah, claro. Testigo, acá la conocemos como testigo en peligro. Y vos hacés el Amish. Sí, algo del hermano de... Bueno, ahí fue la cosa donde paró por un rato lo del teatro, porque yo vivía en Nueva York, entonces, donde había empezado como autor. Y un día yo había ido a hacer una prueba para Shakespeare en verano. Cada verano en el parque central de Manhattan hacen Shakespeare, ¿no? Y hacían ese año, creo, Enrique V. Entonces, hice una prueba y me ofrecieron un papel. Estaba muy contento. Y el mismo día, yo había conocido una señora de casting para una película la semana anterior o no sé qué. Y de repente llaman a la gente mía y dicen, te ofrecen un papel en una película de Peter Weaver. Bueno, yo conocía su trabajo Galipoli, por ejemplo, que me encantó. Excelente, excelente director. Sí, 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 sí. La última ola, Jardines Colgantes. Sí, sí. Tantas, Truman Show. Sí, es Truman Show, muy buen director. Muy buen director y muy tranquilo y, bueno, talentoso. Yo en ese momento, como no me he ganado la vida como actor, yo hacía varios trabajos como barman, trabajaba en restaurantes, sirviendo, haciendo cosas, mudando muebles para una tienda. Y también de noche trabajaba en un cine que mostraba, un cine independiente que se llama Talia, Viejo Cine, en Manhattan. Y cada día mostrábamos dos películas diferentes y el dueño era un exceso del cine, tenía muchas copias de películas. Y cuando terminamos el trabajo a las dos de la mañana, por ahí, él decía, ¿querés ver una película? Era como su chiste de la noche, siempre el mismo chiste y yo siempre decía, dale. Y nos quedamos hasta las cuatro de la mañana y él ponía una película. Y nos sentábamos ahí los dos con una cerveza y veíamos la película. Y Galípoli había visto y otras de Peter William. Entonces lo conocía mucho. Y dijeron, bueno, ¿querés trabajar con él? Sí, claro. Bueno, es al mismo tiempo que el teatro. Y dije, bueno, pero es un día de trabajo nada más en esta película. No sé, digo dos palabras en alemán, como este Amish y nada más. Mejora que el teatro. Y la gente dice, vos podés hacer teatro cuando quieras. Entonces, el cine, especialmente viviendo en Nueva York, más difícil conseguir un papel en el cine. Mejor haces esto, es un buen director y después podés volver al teatro. Entonces, total que me fui para allá, para Pensilvaña, donde se rodaba. Y hice ese día de trabajo. Y el tipo me vino a hablar después. Dice, ¿tenés que volver a Nueva York? Bueno, sí, vuelvo en el tren esta noche o mañana. Y dice, si no tenés otra cosa para hacer, quédate un rato. Podés. Dice, sí, porque te voy a hacer el hermano de Godunov, el bailarín ruso ese que hacía del... Sí. Como el rival de Harrison Ford para la chica, ¿no? El Amish. Sí. Le vamos a poner un hermano, como te pareces, más o menos rubio como él y eso. Y a ver, ¿y qué hago? Bueno, eso lo inventamos. Vamos viendo, lo seguís, lo ves, ves lo que está pasando entre ellos. Y fue una cosa interesante. Me dio una impresión incorrecta, para decir la verdad, de lo que es hacer cine, en general, en mi experiencia, por lo menos. Porque el tipo era muy educado, Peter Weir. Era un rodaje tranquilo, respetuoso, eficaz, muy bien organizado. La gente lo pasaba bien y salió una buena película. Y en general los rodajes son bastante más quilombo, con mucho... Bueno, hay de todo, claro. Pero en general los directores no son tan tranquilos y tan inteligentes, ¿no? Has hablado muy bien de Cronenberg. Él es... Que has hecho muchas películas con Cronenberg. Trabaja con él casi siempre y nunca se grita. Se hacen las cosas con tranquilidad y se hacen bien, parecidos. Pero pasaron muchos años entre esos dos. Y el Señor de los Anillos, que como dijiste... Bueno, tengo entendido, casi no la cese el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, que hay encrucijadas en la vida de un actor, en la vida de todo el mundo hay encrucijadas. Pero en la vida de un actor, esa decisión que determina que... Es muy concreto eso. Haber hecho o no una película le ha determinado a muchos actores... No, es así. Por el éxito que tuvo, me dio la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Cronenberg. Y de hacer cosas interesantes después. Y es verdad que yo había terminado de robar una película larga, varios meses, en Estados Unidos. Y he estado con mi hijo en ese momento, que tenía 11 años. Y me llamaron por teléfono para decir, bueno, ¿querés hacer este papel? Es un libro que no había leído, Señor de los Anillos. Y tenés que irte mañana. Y dije, no, no puedo, acabo de volver a casa en este rodaje, estoy con mi hijo. Y dijeron, no, pero... Y digo, ¿cuánto dura? Bueno, termina, no sé, diciembre o enero. Ah, bueno. Y era octubre, me parece. Y del año que viene. Y dije, ah, no, entonces no, no puedo porque... ¿De qué se trata? Bueno, es cierto, es un papel que no sé qué. Entonces, ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se llama? Strider, en inglés, ¿no? Strider. Ah, bueno. Interesante, pero me parece que no. Pero muchas gracias. Y darles las gracias a ellos. Colgué y mi hijo me dice, estás hablando del Señor de los Anillos. Él conocía el cuento. Entonces me decía, no, no, este, ¿cuál es? Es Strider, yo decía, sí, es un tipo que vive en el bosque y, no sé, hay unos enanos, qué sé yo. Raro. No sé, y le dije, no, raro no, este, después es el rey, no sé qué, y tenés que hacerlo. Y digo, bueno, una separación larga, podés venir a visitar, pero estás en el colegio y qué sé yo. No sé, no sé si me conviene, y además ya empezaron a rodar y no voy a estar preparado. Y me gusta estar preparado, quiero ayudar a que sea un buen cuento, no ser un obstáculo, ¿no? Y él dijo, no, no, pero pensalo, yo aguanto, vengo a visitarte, o venís cuando podés y eso. Entonces, cambié de opinión. Igual, capaz que lo hubiera aceptado, no sé. Han pasado muchas películas y el tiempo, no nos permite hablar de todas, pero la película a la triste. Sí, esa fue linda. Bueno, esa, por ejemplo, para España, una producción muy grande, se vio acá también un poco, me parece, la presentamos acá. Y ese papel no me lo hubieran dado, por ejemplo, si no fuera por el éxito del Señor y los Anillos. Y esta, todos tenemos un plan, para mí es especial porque es la primera vez que ruedo acá. Vamos a ver la cola, de todos tenemos un plan. Y mientras la vemos, conversamos un poco. Esta es tu primera experiencia argentina. ¿Y cómo fue? Lo pasamos muy bien. Fue un trabajo de pasión y, como dije, de familia. Yo la conocí, bueno, digamos gracias a San Lorenzo, a Ana Peterbark, porque nos encontramos en la puerta del club, de la sede, en la avenida La Plata, que ya es de Boca, pero vive cerca de ahí, del barrio. Y este lleva a sus niños a nadar, a la pileta, son miembros del club para eso. Y nos encontramos en la puerta y dijo, ah, yo soy directora, bueno, soy escritora, voy a dirigir, quiero dirigir esta película. Y no sé si te lo puedo hacer llegar. Y hay mucha gente que me dice eso, que me da un guión o me lo envía y no sé qué. Y dijo, no sabía que te iba a encontrar, claro, y no lo tengo conmigo, pero yo dije, bueno, te doy mi dirección, me lo enviás y cuando puedo leo el guión y ya está. Y lo leí y me sorprendió. Era muy bueno, muy bueno. O sea, fue mejorando durante el tiempo que tardamos en encontrar el dinero para hacer la película y la preproducción de la película, pero ya era buenísimo el guión. Y dije que sí. Y nos conocimos poco a poco, cada vez que venía a Argentina para presentar una película extranjera o para ver a San Lorenzo, ¿no? Jugar. Yo la llamaba, iba a la casa de ella y nos sentábamos y trabajábamos unas horas. Y así nos fuimos conociendo y hablamos del guión y mentalizamos cómo se podía hacer. Es una trama compleja. Yo estaba pensando, viendo muchos de tus personajes, muchos de tus personajes se caracterizan por la dualidad. Son personajes como algunos de Cronenberg, donde de pronto sos un mafioso pero que no lo sos. En otro caso sos un hombre de familia que tenés un pasado. Pero me pareciera que los directores detectan esa capacidad. Puede ser. Ahora aquí se expresa y se manifiesta de un modo ya contundente. Componer, como estamos viendo, a los dos hermanos. Son muy parecidos pero no se quieren tanto. Claro. Pero en este caso, claro, son dos hermanos que son idénticos físicamente, prácticamente idénticos. Y yo busqué primero todas las diferencias. Hay diferencias de puntos de vista políticos, de dónde viven. Tienen diferencias leves de forma así. Sí, un poco. O sea, hasta los, digamos, los 13, 14 años, muy parecido, pero personalidades diferentes. Y ahora, la edad que tienen, hablan de manera diferente. Uno que vive en el campo y está rodeado de gente. O sea, el que vive en la ciudad, Agustín, es un tipo que parece ser el más educado, el más culto, más sensato. El otro, Pedro, dice lo que piensa más o menos, hace lo que quiere. Y eso también tiene su atractivo porque son pocos los que dicen, los que piensan siempre y hacen lo que les da la gana. Y hay una tensión. Entonces yo busqué todas las diferencias, los detalles para que fueran diferentes. Y después lo dejé eso y me pregunté qué es lo que los une. Los padres, la crianza hasta cierto punto, seguramente tienen mucho más en común de lo que parece ser el caso cuando ves la película. Pero ahí es divertido. Al final lo dejas todo y es en acción y hay que fiarse en la preparación y, como digo, en el compañero de actuación. ¿Tuviste diálogos con vos mismo? Bueno, eso sí. Eso sí. El compañero de actuación en algunas escenas como esta que vimos. ¿Y vos lo veías al otro personaje? ¿Lo veías al hermano? Bueno, una de las cosas que hablábamos Ana y yo en los años, digamos, los meses y los años antes de rodar, fue cómo hacemos esto. No es una película, una superproducción donde tenemos todo el tiempo del mundo y los recursos económicos para hacer cualquier cosa. Vamos a tener que hacerlo con inteligencia, algún trabajo digital, de truco digital vamos a tener que hacer y otras cosas de otra manera, más barata, más sencilla. Hay un doble a veces, ¿no? Hay un doble que le ves, uno que se parece mucho físicamente, que el hombro, que el cuello, que no sé qué, y la parte atrás de la cabeza que se le ve esto y muchas veces eso. Pero cuando los ves a los dos, las caras de los dos, soy yo, las dos veces, y ahí, esa era la cosa complicada pero interesante, ahí tenía que hacer la escena del lado, bueno, los dos tienen en ese momento barba, pero uno tiene más que el otro. Entonces yo tuve que hacer toda la parte del que tiene la barba más larga, unos días de eso, ese lado de la escena, todas las escenas hablando como si el otro me contestara que no. ¿Tenías un caucho ahí que te replicaba? No, había el doble, me daba las frases y a veces le pedía que no lo hiciera y a veces sí dependía, ¿no? Pero me daba el diálogo, yo contestaba, pero tenía que tener en mente dónde estaba físicamente para después hacer el otro. Y entonces me mostraba, después de hacer esos días del primer hermano, hice el otro, me puse en la posición y me decía Lucio Bonelli o el fotógrafo, o Ana, me decía, no, no, ahí no podés estar porque estás en el territorio del otro y estás acá, estás bien, y ahora donde estás mirando, estarías mirándote. Ah, bueno, lo que hiciste hace unos días, ¿no? La semana pasada, qué sé yo. Entonces, haciendo eso, veía el playback de cómo había hecho el otro y me metí a hacer, y pensé, esto va a ser muy falso, va a ser... Pero no, la verdad es que funcionó bien y fue divertido hacerlo. Bueno, para los que seguramente ya tienen ganas de verla, se estrena el 30 de agosto. Salió muy, muy bien. Todos tenemos un plan. Lo que evidentemente, yo no voy a contar cómo termina, ¿no? Pero lo que creo que la película transmite es que todos tenemos un destino al que pareciera que vamos irremediablemente con una compulsión que no... que está dentro nuestro, porque eso es lo que uno ve. Me parece que el común denominador de los dos hermanos es ese amigo que tienen. Sí. Y, bueno, con actuaciones como la de Sofía Gala. Está muy bien. Y Daniel Faneo. Daniel Faneo, que hace un... Y Soledad Villamil. Soledad Villamil. Personajes, todos personajes de una tremenda ambigüedad. Muy a tono con lo que es el thriller negro, ¿no? Sí, totalmente. Cine negro, donde todos, por muy buenos que parezcan ser, el papel de Soledad Villamil, la mujer de Agustín, que no entiende por qué, qué le pasa. Rosa, el papel de Sofía Gala, que es como la conciencia del cuento hasta cierto punto. Todos tienen sus fallos, cometen sus errores, tienen sus tristezas, digamos. Todos se equivocan en algún momento, como siempre es el caso del cine negro. Una cosa... Y eso lo vi al día del guión la primera vez. Dije, esto es genial, es muy bueno. Y una cosa que me di cuenta, rodando, era que esto no parece ser una película rodada por un director, una directora que hace su primer película. No parece. Yo creo que esto, cuando se termine de montar, no va a parecer... Ópera prima. Ópera prima, para nada. Y es así. La ves y decís... Sí, tiene un gran profesionalismo. Igual hay una tradición de las óperas prima muy particular, ¿no? Un solo ejemplo, el ciudadano Orson Welles. Sí, claro. A veces este... Bueno, él también la preparó muy bien esa película. Uno debe competir toda la vida con su ópera prima después. Sí, es verdad. Se ha puesto un desafío, Ana, con esta película. Bien. Vamos a ir al último corte y después estamos con algunas de las preguntas de los invitados de hoy. Bueno, digo, en este bloque le toca el turno a nuestros invitados, que seguramente van a tener... Yo siento que me faltan un montón de preguntas, pero por ahí algunas van a aparecer ahora. Primera pregunta. Hola, mi nombre es Martín Schorman, del estudio de María Julia Moreno. Bienvenido. Quería saber... Me estoy muriendo de nervioso. Quería saber cómo es tu proceso antes de escarnar un rol en cine o en teatro. Si seguís algún método o si cada personaje lo tomás con un enfoque distinto. Bueno, hay esa cosa que dicen, bueno, es un actor de método o es un seguidor del método. Y yo siempre cuando me preguntan si soy eso o dicen, sos eso, digo, pero ¿qué es eso? Dame una definición. O sea, para mí un método es algo que funciona o no. Una manera de hacer la cosa, ¿no? Y hay tantos métodos como personajes, como actores, como... O sea, no creo que hay algo que se llame el método. Pero cada uno tiene su manera de prepararse. Depende del personaje, depende del cuento, depende de cuán cerca esté su personalidad de la mía, ¿no? Hay gente que hace cosas, por ejemplo, el Promesa del Este, tuve que aprender ruso y hacer ciertas cosas. Que físicamente se mueve de una manera diferente, habla de otra manera, tiene un sentido del humor diferente al mío. Esas son cosas que tuve que trabajar más. Haciendo de Sigmund Freud, mucho trabajo preparativo que era... Porque era un tipo muy diferente, ¿no? Yo no me parecía, no hablaba así, etc. Pero en general siempre hago una cosa igual, que también te lo había dicho. Y eso es preguntarme qué pasó desde que nació hasta la primera página del guión. Y eso te da todo como preparación. A veces lo podés hacer en concierto con el director o la directora. Con Cronenberg siempre he tenido esa relación de preparación, donde hay mucha comunicación previa. Con Ana Piteroar, para todos tenemos un plan, tuve lo mismo. Pero no siempre es así, casi nunca es así. Pero da igual, a mí no me importa eso. Yo me divierto muchísimo. Muchas veces la mejor parte de todo el recorrido de una producción es el trabajo previo. Yo siempre cuento con eso como divertimento, aprendizaje, educación, inspiración. Y después si el rodaje no es muy divertido y la película no sale bien, siempre tengo lo que aprendí haciéndolo. Así que eso es lo que hago yo. La palabra método se me ocurre bastante cercana a plan. Todos tenemos un método, pero es como el plan. Sí, suele irse por ahí, ¿no? Estaba pensando una cosa que, bueno, estoy intentando contestarte a vos, como a los otros, como a vos, con sinceridad, sin esconder nada, pero me presento de la forma que me conviene, como decía. Y me hizo pensar en algo que dijo, que escribió Adolfo Goy Casares, que era sobre esto de la presentación y lo que hacemos. Y él decía, la vida es difícil, más o menos, si me acuerdo. La vida es difícil para estar bien con uno mismo, hay que decir la verdad. Y para estar bien con el prójimo, hay que mentir. Y yo creo que es un poco así. ¿Cuánto de malo? Salvo si sos una persona que algunos decimos que está loca y que, bueno, dice cualquier cosa. Pero en general es así, me parece. Es como en una historia violenta, ¿no? Donde el personaje toma una identidad. Sí. Que está disponible. Y se lo cree totalmente, se inventa una vida. Pero llega, pasan años y llega a creérselo. O sea, le choca un poco cuando vienen los tipos que le dicen, vos no sos ese. Vos te llamás Joey, no te llamás Tom. Y sos un tipo de Filadelfia, no sos de acá. Y él como que no, se lo cree totalmente. Es una forma de locura, me parece. Lo del actor también puede llegar a eso. Depende de cuán largo sea el rodaje, ¿no? Que al final hay actores que son muy exigentes y extraños en eso. Yo nunca he hecho eso, pero hay actores que exigen que todo el equipo le llame por el nombre del personaje. Me parece un poco demasiado, eso no hace falta. También es un juego. Al final, hacer cine, aunque sea una historia muy violenta o perturbadora o de mucha emoción. Siempre es un juego, es jugar. Es lo que hacíamos todos a los cuatro, cinco, seis años, ¿no? Es una manera de hacer lo mismo desde mi punto de vista. Es algo mucho más fino, más detallado, un trabajo más intenso, intelectual, consciente, pero viene a ser lo mismo. Te crees que sos ese tipo y haces todo como ese tipo. Te lo tenés que creer hasta cierto punto para que crean los demás en eso, ¿no? En inglés es sinónimo, ¿no? Actuar, play, play, jugar y actuar. Sí, una obra de teatro es un play y play es el valor de jugar. Bueno, otra pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Garita, de estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. De antemano, felicitaciones por tu trayectoria y mi pregunta es, a lo largo de esta extensa carrera en el cine, ¿te identificas con algún personaje que hayas realizado en alguna vivencia de tu vida personal o alguna anécdota? Si me identifico con alguno de los personajes. ¿Te identificas o tienes alguna anécdota con alguno de los personajes que has hecho? Bueno, te contesto la primera. Yo me identifico con todos, hasta el diablo, he hecho del diablo una vez. ¿Cómo preparas el diablo? Bueno, no hay mucha documentación, hay lo que dicen los otros, lo que es, hay versiones de lo que puede ser. O hay demasiadas. No hay muchas fotos, no hay muchas fotos, pero, y no ha dejado una, bueno, cosas escritas por él mismo, que se sepan, aunque hay algunos autores que... Tuvo la ayuda de mi lucha, por ejemplo. Sí, sí, pero, pero no, no, siempre hay algo con lo que te podés identificar, incluso el personaje más extraño, más distinto. Nosotros tenemos dentro de nosotros la semilla de... la misma, que tienen todos, me parece, las posibilidades de comportamiento, bueno y malo, de cómo nos presentamos, lo que podemos aprender, también prácticamente idiomas, cosas manuales, ¿no? Conocimientos que podemos llegar a tener, si estamos capacitados para ello, pues todos tenemos... Pero pensar, imaginación, no importa tu condición física, tu edad, tu sexo, tu nacionalidad, tu raza... Todos podemos imaginar infinitas cosas, por eso creo que me he identificado con todos. Ese es mi trabajo, hasta cierto punto, me parece. ¿De dónde sos vos? De Colombia. Ah, bueno. No, por curiosidad. Lindo el acento. Bien, tenemos un... hay presencia de varios países, sabemos. Pregunta, veo ahí a alguien impaciente. Hola, ¿cómo andas? Hola. Mi nombre es Karen, sí, estudiante de actuación acá en la Escuela de Buenos Aires, Andame 90. Y más que una pregunta, te quería pedir un consejo, ya que somos muchos los actores de formación, que estamos estudiando esto, acá presentes. Así que un consejo para alguien que quiere vivir de esto y que es su sueño, y que está estudiando. Bueno, alguien le hizo una pregunta a... a Marlon Brando, parecida, en inglés. Le pido, how do I become a great actor? ¿Cómo... cómo me hago un gran actor como usted? Y... y él dijo, stick around, o sea, quedate, seguí, no más. Es sencillo, pero es eso. Tenés que tener suerte, pero para la suerte, si te llega un papel, si te llega una posibilidad, una prueba primero y después un trabajo, tenés que estar preparada. O sea, yo siempre me preparo a fondo porque me divierte también, pero sé que es necesario. Si no te preparás, igual te puede salir más o menos bien la cosa, especialmente en el cine. Como sabés, los directores pueden montar de una forma que alguien que haya hecho un trabajo terrible, como actor, puede salir más o menos bien. Muy bien no va a salir la cosa, pero... pero... pero en general vas a sufrir mucho más y no te vas... no vas a aprender tanto, no te vas a divertir si no te preparás. Tenés que... tenés que tener suerte, eso sí. Yo he tenido mucha suerte, pero también he sido testarudo. O sea, me he empeñado en hacer esto, a veces no sé por qué, he tenido momentos donde, al comienzo de mi carrera y también recientemente, donde digo, bueno, vale la pena esto. Hay momentos de inseguridad, todo artista creo que padece de eso, ¿no? Es parte del proceso, del oficio. Yo cada vez que me dan un papel que yo quiero hacer, cuando dicen sí, me voy a casa y digo, uy, qué lío. ¿Ahora qué hago? ¿No? Eso va para una prueba o para el trabajo en sí, si lo tenés. Stick around. Bien, otra pregunta. ¿Qué tal, Vigo? Daniel Brown, estudiante de la Universidad de Buenos Aires de Comunicación. Bueno, mi pregunta es, ya que interpretaste en España una obra de teatro llamada El Purgatorio, con la temática central puesta en La Culpa y el Perdón, si tuvieras que interpretar una obra de teatro en Argentina, viendo a distancia el país, ¿cuál sería la temática? Yo no sé, no tengo, no planeo, no tengo plan consciente, digamos. Bueno, tengo, bueno, leo algo y me gusta y, bueno, voy a por eso, a ver si coincidimos, ¿no? Que les parece a los productores, al director, que yo soy el actor adecuado, etc. Pero en general no pienso muy para adelante, planeo el año que viene porque tengo que hacerlo, pero aparte de eso no tengo ni cuentos, ni directores, ni actores, hay gente que admiro, hay artistas que respeto, pero no tengo un plan fijo. El Purgatorio es una obra desafiante, difícil, me estaría bien, seguro que la ponen acá en Buenos Aires alguna vez. Creo que se estrenó en México. Nosotros fuimos los primeros que lo hicimos en castellano. Se había hecho un teatro pequeño, una versión anterior, en inglés, en Londres, y creo que en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, pero era diferente. El proceso, eso fue muy interesante, con Dorfman, que estuvo con nosotros en las conversaciones iniciales y seguimos trabajando el guión. La traducción siempre es traición hasta cierto punto, no se puede traducir... Traductores, tradictores. Y no se puede traducir con fidelidad total, nunca va a quedar perfecta la cosa, pero es interesante el proceso. Y en este caso cambió mucho la obra, a base de la traducción en castellano y lo que sí funcionaba, y lo que a lo mejor no tanto, él la había escrito primero en inglés, y después la hizo en castellano, cuando terminamos nosotros y la presentamos, él dijo, bueno, es tan diferente ahora, ya ha mejorado tanto a través de este proceso, que voy a sacar los libros en alemán, en inglés, en todos los otros, y digamos, otra vez, porque está la versión para mí definitiva. Fue un proceso interesante. No sé, no sé, no sé, sería la respuesta obrera. Es lo que se llama una certeza. Bueno, tenemos allí una pregunta. Hola, soy Emilia del grupo Pura Palabras, y quería preguntarte si cuando te dijeron para hacer el papel de El Señor de los Anillos, se tuvo que leer los libros de nuevo, como había dicho que lo había leído hace unos años, para poder meterse en la piel del personaje. Bueno, para el papel de Ara con El Señor de los Anillos, yo, cuando me ofrecieron el papel, yo no había leído, había leído El Hobbit, cuando tenía, qué sé yo, 15, 16 años, pero El Señor de los Anillos nunca lo había leído. Mi hijo sí, conocía el cuento, el libro, y me recomendó que lo hiciera. Después, el día siguiente, estaba en un avión, dije que sí, hacia Nueva Zelanda, que es de Los Ángeles, son, bueno, es como volar a España, de Buenos Aires, unas 13 horas, por ahí, con este libro enorme, enorme. Y no dormí, estaba, bueno, voy a leer un poco más de esto. Pero me fui calmando, y después los primeros días que estuve ahí, terminé de leerlo, y fue una referencia para mí y para todo el elenco, durante todo el rodaje. Habían libros de Tolkien por todos lados, en el set, todo el rato. Fue como ir a la universidad de Tolkien, durante esos años, fue muy, muy interesante. Pero lo que me calmó, cuando llegué como a la mitad del libro, me di cuenta, esto tiene como base algo que sí conozco de mi infancia. Mi papá es de Dinamarca, y yo me había criado leyendo, y me contaban cuentos que tenían que ver con la mitología nórdica, ¿no? Los vikingos, las sagas, cuentos celtas. La base de Tolkien, en realidad. Entonces ya pensé, bueno, no es solamente una cosa de enanos raros y que hablan idiomas extrañísimos, inventados, tiene una base específica, ¿no? Y eso me ayudó y me entusiasmó también, porque era algo que yo podía aportar cosas que ya conocía. O sea, la mentalidad del personaje de Aragón tiene mucho que ver con personajes de las sagas, como Sigurd, en la saga de los Bolsum, por ejemplo, y otros. No sé. Ese fue el proceso, pero no lo había leído, y tuve que leerlo rápido. Bueno, Vigo, la verdad que todo un largo camino recorrido, de Buenos Aires, de New York a Buenos Aires, de Buenos Aires a Dinamarca, de Nueva a Nueva York, ¿cómo has vuelto muchas veces a la Argentina? Sí. ¿En vos convive un poco? ¿Hay una parte de tu identidad que la sentís argentina? Totalmente, sí. Bueno, son años importantes, ¿no? Los primeros años de tu vida, los primeros 10 años, son 12 años. Dicen que la patria es la niñez. Sí. Y uno puede al mismo tiempo, no creo que la identidad deba ser exclusiva, como el amor, uno puede repartir un poco. Sí, pero más que viajo, más pienso que puedo estar como en cualquier parte, pasarlo bien en cualquier parte. Yo creo que el arma más potente anti-guerra es el viajar. Se puede hacer por internet, pero físicamente también es lo mejor. Yo me fui a Rusia por primera vez por razones de trabajo, para investigar lo del personaje de Promesa del Este, y aprendí muchas cosas y pensé de otra manera. Una vez me fui a Teherán, a Irán, cuando ves a la gente, ves que hay abuelos, hay gente enferma, hay gente en silla de ruedas, hay chicos jugando al fútbol en el parque, igual que acá, hay accidentes de tráfico, hay perros, hay gatos muertos, qué sé yo. Es mucho más difícil que te pueda convencer tu presidente o tu presidenta que tenés que atacar a ese país, verlo como una cosa muy distinta, extraña, porque nos parecemos mucho más de lo que nos cuentan los que quieren separarnos. Y yo, al haber viajado tanto y trabajado y vivido en tantos sitios, me siento muy cómodo en muchas partes. Tengo vínculos obviamente fuertes con Dinamarca, por mi familia y por haber vivido ahí, pero me siento muy cómodo y contento cuando vuelvo a Nueva Zelanda, a España, a muchos sitios, pero es verdad que al subir al avión en Madrid, que era de aerolíneas argentinas, lleno de argentinos, ya me sentía diferente, mejor, ¿sabes? Volando hacia acá. Hay algo, esa formación mía acá me marcó para siempre y es así. No tenemos dudas y el escudito de San Lorenzo lo atestigua. Aplaudimos a vivo. Gracias a todos. Gracias. Aplaudimos a vivo. 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 Gracias.